Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, tesoros. Aquí me encontré. Hola, Pilar Sander. Uy, qué nerviosa que estoy yo y... Qué nervias que tengo. Ay, que no he puesto Instagram, perdonad. La, 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 la... Uy, es que estoy viendo una cosa. Así es que he abierto Instagram y me ha saltado una cosa y digo, hola, qué chulo. Alá, como dicen mis sobrinos, alá, alá, tía, qué chulo. Qué ricos son, por dios. Ay, madre. ¿Qué tendrán los niños? Vamos a poner Instagram. Buenas tardes, mis pequeñas compañeras. Vamos. Ay, ay. No, hombre, no. Bueno, no quería yo. Quería esperar, pero bueno, ya está. Ya está es transmitido. Hola. Hola. Hola, carnita. Buenas tardes. Hola, Anita Calleja. Hola, Clary Rosado. Creo que estáis. Buenas tardes. Muchas gracias por compartirme. Voy a poner el... Hoy voy a poner la página web, alterno. Bueno, ¿qué tal el fin de semana? Mientras escribo yo aquí el... La página. ¿Qué tal ese fin de semana? Se os ha hecho corto, se os ha hecho largo. ¿Habéis salido de algún sitio? Hola, Angelines. Buenas tardes. ¿Habéis salido de algún sitio? ¿Os habéis quedado en casita? ¿Habéis disfrutado de la familia? En Madrid hoy es festivo, San Isidro. Este fin de semana aquí en Valladolid, el sábado también fue festivo. Era San Pedro regalado. Aunque a nosotros no nos ha tocado nada, pero bueno. Porque como para mí el sábado no es día laboral. Bueno, alguna sí, pero bueno. Realmente no es día laboral para mí. Entonces, pues no, como si nada vamos. Pero bueno, para mucha gente sí. O sea, que no vamos a ser egoístas. Hola, Bego. Buenas tardes. No vamos a ser egoístas y vamos a pensar en todo el mundo. Aunque me fastidia que haya sido sábado fiesta. Podría ser un lunes. Como hoy. ¿Qué tal estamos, chiquitinas? ¿Preparadas para scrapear conmigo? ¿Ya no queda nada para la feria? Apenas 15 días, ¿no? ¿Qué digo yo 15 días? Ya no quedan 15 días. Ya sabéis, scrap, crea y decora. Y está muy nerviosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por muchas cosas. Porque es que las ferias, pues, son eso. Ver gente, conocer gente. Cambiar impresiones, regalitos. Que aquí en estas ferias se intercambian regalitos. ¡Guau! Y no queda nada, no queda nada. Y además, sabéis que me estreno en mi faceta scrapera. Y hoy, hoy os voy a enseñar los trabajos. Tres de los trabajos. Tres, tres, ¿no? Sí, tres de los trabajos de los talleres que voy a hacer en la feria. El dos, el tres y el cuatro de junio en Madrid. Scrap, crea y decora. O sea que, bueno, hola Espesuna, Ángeles Carrillo, buenas tardes. Hola Isabel, buenas tardes. Entonces, pues, estoy emocionada, contenta. Ya estoy aquí. Gracias, reina. Contenta y nerviosa, nerviosa, claro. ¿Cómo no voy a estar nerviosa? Bueno, pues, yo el fin de semana me lo he pasado currando. Como los que me quedan ya de aquí a la feria. Ya después de la feria, creo que podré tomarme un relax. Pero, bueno, habrá otra cosa. O sea que siempre, ya sabéis que esto es... Ahora llego a esta meta y me busco otro objetivo. La cosa es tener puesto el foco en algo que nos hace salir de nuestra zona de confort para, para, para poder seguir creciendo. Eso es lo más importante. Y es la actitud y la mentalidad que, bueno, que yo tengo o que intento tener y que os aconsejo que vosotras también hagáis. Buenas tardes, Ana. Aquí le veremos... Aquí te veremos a ver. Muchísimas gracias. Hola, mami. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Génesis Polanco. Buenas tardes. ¿Qué tal, corazón? Me gusta más Face que Instagram. Sí. La verdad es que, en general, yo siempre mis retransmisiones y mi gente sois más de Facebook que de Instagram. Hola, Marisol. Bueno, hoy... Hola, Rosy. Buenas tardes. Hoy, antes de seguir y que no se me olvide, tenemos que felicitar a Celi, a esa chica de ino guapísima. Que, bueno, pues lo que os he puesto en el grupo de WhatsApp, felicitándola, que ahí sigue adelante y que va a brillar, empieza a brillar. Nunca ha dejado de brillar, lo que pasa es que ha estado, pues ahí un poco en stand-by, pero ahora mismo ya empieza a tirar para arriba. Y, bueno, estuve hablando ayer con ella, el sábado concretamente, y me dio muchísima, pero muchísima alegría ver lo contenta que estaba y... Y que poco a poco va para arriba. O sea, que muchísimas felicidades a Araceli por ese día de su cumpleaños. Que lo pase como ella y todas. Nos merecemos, por supuesto. Nos merecemos todo el mundo pasar nuestro cumpleaños divino de la muerte. Bueno, pues, como os vais saludando, hola Nati, a medida que vamos hablando. Hola Pilar, buenas tardes. Hola Detalles, Arte Mágico, buenas tardes. Como os vais saludando a medida que vais entrando. Hola Rafi, buenas. Puri, buenas tardes guapa. Yolanda, buenas tardes. Esa peruana guapa. Muchas gracias. Bueno, os doy las gracias por compartirme. Voy a hacerlo yo también, ¿vale? Y mientras... A ver... Vamos a compartir en mi grupo. Ahí... Ahí... Y os cuento. Para las que me conocéis, pues, un besito muy fuerte. Ya estaréis hartas de oírmelo. Pero para las que entráis nuevas en mi canal o me oís en diferido, me oís en diferido, os cuento. Soy Ana Miguete de Dino Manualidades. Tengo una tienda física de manualidades y decoración en Valladolid, muy cerquita de la estación de autobuses, en la calle Gabilondo, 14. Y además tengo mi página web, mi tienda online, en www.dinomanualidades.com, que lo tenéis ahí abajo fijado, que hoy os he dejado la página web, en el que podéis entrar y bichear un poquito todo lo que tenemos, todo lo que tengo. Prácticamente un 90 y muchos por ciento es Daika, es su página web, sus cositas, sus productos y todos los trabajos que vamos haciendo poco a poco. Y ahora mismo, ahora mismo, hoy, a fecha de hoy, tenéis, si entráis en la página web, los cuatro trabajos que voy a presentar en la feria de Scrap, Crea y Decora. De los cuatro, tres, os los voy a enseñar hoy aquí, o sea, que no te vayas, quédate aquí, porque a lo largo de la tarde os los voy a presentar. Bueno, pues dicho eso, os agradezco en el alma que me compartáis para llegar a más gente y empezamos hoy aquí, ya, con el álbum de Scrap. Os cuento un poquito lo que hemos hecho hasta ahora, ¿ok? Bien. El otro día en la tienda tuve que dejar corriendo y deprisa de hacer el directo, porque bueno, ya era hora y me llamaban y hoy lo retomamos. Hemos empezado a hacer esta caja, que es un maletín. Bueno, se me va el Facebook, se me va, se me va, se me va, se me va, ¿dónde tengo yo la tijera? Tijera, tijerita, ¿dónde estás? Tijera, tijerita, ¿por qué no te encuentro? Tijera, tijerita, tijera, tijerita, bueno. Bien, pues, ¿qué os estaba contando? Pues que estamos haciendo este maletín al cual le pondremos un cierre y un asa para poderlo coger, que lleva, que hoy terminaremos de colocar el shaker aquí encima, que si queréis ver cómo lo hice en el anterior vídeo del jueves lo tenéis grabado, podéis ir a mi canal de YouTube y allí podréis encontrar en la lista de reproducción los dos vídeos que llevamos hasta ahora de este trabajo. Y después colgaré este también en el canal de YouTube, es la manera más fácil de localizar los vídeos. Recordad que cuando hay más de uno yo hago una lista de reproducción y arriba en las pestañas, cuando entráis en mi canal, en Dino Manualidades, os sale vídeos, una pestaña que pone vídeos, otra que pone en directo. La siguiente creo que ya es la de listas, pone listas y es listas de reproducción, lo abrís y allí tenéis las listas de reproducción, o sea, cada trabajo que tiene más de un vídeo tiene una lista con el título del trabajo y allí si le picáis encontráis todos los vídeos juntitos para que sea más fácil el buscar un trabajo, ¿ok? Bien, entonces, el shaker que vamos a montar ahora mismito es este, que va aquí encima, que lo hemos pintado, lo he pintado, no sé por qué siempre hablo en plural, pero bueno, he pintado, pues si lo pinto yo. Hola Gaby, buenas tardes, artesico. Hola Babi, no cerril. Espero que lo haya dicho bien. Yo creo que sí. Bien, pues pegamos esto y nos metemos con el álbum. Venga, vamos a coger, sabéis que últimamente hemos descubierto una super megacola para cuando necesitamos pegar algo, pegarlo, pegarlo, o sea, pegarlo y que no se nos vaya nunca más. Bueno, pues, Daika tiene una megacola que se llama textura lisa, transparente, que viene en un botecito así y que es una megacola, entonces eso, con eso pegamos, es prácticamente no super instantáneo, pero pega muy rápido y olvidaros de que se despegue ya, sabéis, ¿no? O sea, si se pega, se pegó, no se despega. Vale, pues entonces, como ya tenemos el shaker todo, creo que está casi lijado, yo creo, sí, pues vamos a pegarlo, vamos a echar la rocalla dentro, que no sé por qué no la veo ahí porque está aquí, lógicamente, con el resto del material, ¿ok? y lo cerramos. Betty, ¿qué pasa, cariño? ¿Te duele la patita? Se está lamiendo la patita mi perrita, así las articulaciones. Tiene la pobrecita artorosis y le duele. Ya es mi mayorcita. Os he dicho que alguna vez que mis perritas tienen ya 14 años y medio. Son muy viejecitas, son muy ancianitas, pero lo bien que las cuido. Ahí sí, pero si no tengo puesto yo aquí el Facebook. He dicho el Facebook. El Facebook. Ahí el Facebook. Hola, Tere, buenas tardes. Ay, ¿qué ha dicho el Facebook? Hola, Lira. Hola, cariño. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Hola? ¿Hola? Hola, querrita. Hola. Hola, no me tienes de pelo. Sí, me tienes de pelo. Guapa. Bien. Pues lo he dicho. Yo creo que lo tengo. Bien, pues tenemos. Vamos a pegar. Yo creo que da lo mismo. Porque es esto, después esto, después esto. Vamos a pegar primero el shaker a la caja. Si puedo abrirlo. Los botes, los botes que son pintura, son geniales de abrir porque, como son de plástico, joder, iba a decir, sí que está duro, como son de plástico, ahora, uf, se da un golpe en la, en el suelo y se abren fenomenal. Pero, los que son de pegamento, cuesta un poco más. ¿Por qué? Pues porque por mucho golpe que des, no, no va. Bueno, pues cogemos una paletina. Ay, lo que me he dado cuenta, que acabo de dar cuenta, que tengo una rebaba que no había visto. Ahí, ahí. Vale. Entonces, pues cuesta un poco más abrirlos. Bueno. Contadme. Hola, Olga. Buenas tardes. A ver, que no veo un pimiento. Esa técnica para mí es nueva. ¡Anda! Saludos desde Chile. Olga, pues muchísimas gracias por decírmelo y por estar ahí. Muchas gracias. Y por compartirme, también, chicas, a las que se les ha olvidado compartirme. Yo he dicho, yo me he compartido, ¿no? Sí. Sí, me voy a compartir en mi perfil. Ahí. ¡Os animo a que lo hagáis para que nos vea mucha, mucha gente! Bueno, pues mirad. Cogemos, pegamos el shaker y ahora añadimos la rocalla para... Quitamos el exceso, ¿eh? O sea, lo estoy echando, pero ahora... Vamos a quitar esto para que no lo manche, por si acaso. Eh, Olga, ¿nunca has hecho un shaker? No sé si... Si no sabes lo que es, me lo dices y lo explico. Un shaker es... Una silueta que tiene fondo, que tiene como un doble fondo, en el que en el interior se le meten, pues, purpurinas, brillantinas, bolitas, incluso lentejuelas, para hacer un... Para que suene y se muevan. Vale, pues lo tenemos, ya lo tengo. Ahí está. Voy a bajar un poquito, de todas formas, la cámara ahí. Y aquí, así, para que lo veáis todas súper bien. Vale, pues esto... ¡Epa! Hay que tener en cuenta, muy importante, las que lo estáis haciendo, que por dónde se abre. Quiere decirse que la caja se abre por aquí. Veis que aquí, yo he tenido en cuenta que la caja, cuando pongamos el asa, la vamos a coger de aquí. Y por lo tanto, el shaker tiene que quedar así. ¿Vale? Muy importante. Vale. Ok. Uy, que te piso. Bien, pues ahora vamos a echar lo que habíamos dicho, la rocalla. Abrimos la bolsita, que viene en el kit. Ya sabéis que todo esto viene en el kit. A ver... Bueno... A ver, Ana... Si soy capaz de abrirlo sin romperlo. No sin romperlo, sin tirarlo. Aquí, ya. ¿Vale? Si miramos un poquito, si hubiera mirado, lo hubiera sacado el primero. Vale. No voy a echar en principio todo. Os he dicho que no iba a echar en principio todo, ¿verdad? Pues efectivamente. No voy a echar todo. Porque se me ha caído el resto. Es broma. Es broma. Bueno. Pues... Vamos. Ahora... Antes de seguir, vamos a quitar el plástico. El acetato que viene, viene con un plástico, protegido por un plástico por los dos lados. ¿Ok? Entonces, vamos a quitar el del lado que vamos a pegar primero aquí. Es decir, de este. Hacemos así un poquito con la uña y lo levantamos. A ver, si son... Vale, ya lo tengo. Ajá. Ahí. ¿Ok? ¿Veis? Quitamos el plástico de este lado y lo vamos a pegar con un poquito. Esto también se puede echar en una canula. Ahí. El blanco se vuelve transparente. Es ideal para pegar plásticos. Este pegamento es ideal. Muy bueno. Ahí. Ok. Y aquí ponemos un poquito. Así. Recordad, hay que ponerlo porque si no, igual se puede mover y... Y se nos cuelan. Se nos cuela el... Los... La rocalla. Y no queremos eso, claro. Pues lo tengo todo alrededor. Y... Cojo hilo. Ahí. Perfecto. Hasta ahí. y ahora con lo que tengáis me da igual si es una espátula o un acetato o la mano lo que queráis apretáis un poquito para afuera para que el pegamento si sobresale se vaya para afuera en vez de para adentro y lo tenemos bueno pues lo dejamos nada un minutito que pegue que pegue bien y ya quitamos la protección del otro lado y lo pegamos del otro lado también voy a dejarla ya levantada aquí un poquito así cuesta menos y si no pues puedo coger un cúter siempre puedo coger un cúter y aquí en la esquina levantarlo así sabéis lo que pasa que como lo cortan con el láser ya está pues el plástico de protección se quema un poquito junto con el borde y entonces pues cuesta una gotina pero nada que no sea que no pueda conmigo vamos ahí ya está solucionado venga pues lo tenemos veis ya lo he levantado el plástico entonces lo voy a dejar secar un minutín y ahora lo pegamos a ver qué tal queda mira aprovecho para enseñaroslo y ver si he puesto de suficiente morraño iba a decir rocalla o pongo más veis me la veis ahí abajo esto esto es un shaker tú tampoco Pilar lo sabías lo que era esto es un shaker veis entonces qué es lo que pasa en estos casos que si ponemos mucho tapamos mucho el fondo entonces yo creo que con esto es suficiente no voy a poner más hace el efecto bonito y ya está pues esto para guardar vale pues voy a esperar a que se seque un poquito todo que se termine de pegar y ya simplemente sería bueno lo puedo pegar ya tampoco pasa nada y así pongo peso lo voy a pegar ya y así me lo quito de en medio y ponemos peso venga voy a quitar el otro protector ahí así sujeto y para arriba ahí y y ahora pongo cola y santas pascuas aquí aquí es donde tengo que tener cuidado de pegarlo bien porque si no las lo que echemos dentro en este caso la rocalla se nos se nos iría se nos saldría bueno o sea que no sabíais lo que era un shaker de infantil hay muchos hay muchos modelos pues es una silueta que tiene caja veis que tiene que tiene la cajita y tiene fondo entonces el fondo lo que hace es que en algún sitio se pueda echar pues eso o purpurina bueno purpurina no se suele echar porque la purpurina después se pega al al plástico y no queda bien entonces suelen echar pues piedrecitas lentejuelas cositas pequeñas avalorios pequeñitos porque si tenéis el si tenéis la mala suerte de de echar de no saberlo y echar purpurina os vais a arrepentir la vais a echar una vez una y no una vez una y no más Santo Tomás se suele decir ¿por qué? porque os daréis cuenta que se os pega todo 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 en el acetato y queda muy feo bueno pues yo creo que yo lo tengo a ver si he hecho esta cola en un dispensador de cánula y así es mucho más más cómoda de trabajar bueno pues lo tenemos voy a quitar el exceso para que no pase a a la parte interior pues ahora lo dejo con peso y así ya nos olvidamos de esto y a última hora os lo enseño ya cuando se haya pegado en un rato ok pues le voy a poner yo creo que la plancha la tengo ahí o la pistola de silicona la pistola de silicona voy a confirmar que va a ser que tenga la suerte ahí y la pieza ahí estamos bueno pues a por el ángulo chiquis ya está me limpio la cola limpio limpio la espátula ya sabéis que estas espátulas de silicona son una pasada porque para los pegamentos no estropean los pinceles o sea no se estropean igual que los pinceles los pinceles ya sabéis que con los pegamentos por mucho que tengamos cuidado al final se estropean bueno tenéis ganas de ver el álbum que voy a presentar en la feria por dentro contadme gracias tenéis muchas ganas de ver el álbum bueno aquí tengo el álbum pero no el de la feria sino el que estamos haciendo y os voy a presentar os voy a enseñar la caja venga por partes os voy a enseñar la caja de del calendario perpetuo mirad hoy es 15 de mayo y es lunes lo veis ¿qué os parece? ¿os gusta? bueno pues la verdad es que lo he hecho con mucho cariño y mucha ilusión es un diseño que que ha realizado Daika para para mí para hacer este taller por supuesto después lo pondré a la venta pero estoy muy contenta porque este calendario es súper súper original es de la colección hace juego con la colección que sacaron de horóscopos si os dais cuenta si os dais cuenta es una de las imágenes de la colección gracias Ana gracias hola Teresa buenas tardes y todo esto está pintado o sea está trabajado tanto las ruedas bueno esto es una tela prediseñada o sea que esto es lo fácil por así decirlo porque va pegadito y lo demás está pintado con stencil y con pintura está trabajado y bueno pues dentro que no os lo voy a enseñar hasta más tarde pero os lo enseñaré está el álbum que aquí vamos a hacer una cople voy a poner aquí el álbum y aquí vamos a poner una pestañita para que no baile y aquí podamos poner pues un bolígrafo o un lapicero o incluso unas fotitos bueno dejar ahí unas cositas ¿vale? pero le he querido hacer un poco grande la caja precisamente para que luzca porque si no se nos quedaba como muy pobre el calendario aquí sin sin decoración ¿no? entonces este es el el álbum que que voy a hacer el taller que voy a hacer en la feria de scrap crea y decora que estoy súper emocionada de verdad yo soy virgo creo que alguna más aquí me me acompaña que hay más de una virgo aquí gracias mami gracias angelines gracias a todas muchas gracias y y la verdad es que estoy muy contenta muy muy contenta y muy satisfecha de de lo que me lo he trabajado es la pura realidad y bueno pues esto os lo voy a enseñar en un ratito vamos a seguir con el álbum venga pero con el de la fiesta tropical bueno y está también el shopper le tengo aquí la bolsa la bolsa de compra de la bueno la bolsa de la compra no la bolsa el bolso yo también de vigo yo también eres virgo wow Teresa a ver quién más está de virgo que me estás poniendo los dientes largos hombre pues claro para eso es espe ¿quién más es virgo? qué bonito es gracias Marisol gracias chicas yo soy acuario qué manos tienes muchas gracias bueno manos el empeño el empeño que pongo en que salgan bien las cosas y como me gusta pues pues salen y bueno que me dedico a ello entonces pues también pero pero si es cierto que el empeño hace que salgan cosas bonitas bueno chicas yo Scorpio ole acuario Scorpio bueno pues que sepáis que estoy haciendo otra versión porque eh sabéis que hay tierra mar y aire ¿no? entonces tierra y aire son como muy del estilo pero eh agua como piscis acuario cáncer eh pues eh son como muy la colección son ya más colores azules eh entonces estoy haciendo la versión versión agua yo Libra yo Scorpio soy Géminis elemento aire sí Ada soy sí y no y nada lo contrario Géminis muy bueno bueno pues Capricornio los de tierra también son muy bonitos eh porque porque Leo me gusta mucho Capricornio también están muy bonitos la verdad es que es una colección súper divina yo creo que sí que sí que la conocéis ¿no? todas las conocéis la colección de la he sacado de Pilar la tengo aquí súper bonita eh yo creo que las habéis cogido muchísimas pero si hay alguna que aunque no haga scrap ya solo por la colección porque son signos del zodíaco y bueno pues todas tenemos un signo del zodíaco mirad muy rápidamente estrellas las constelaciones en azul acuario libre y Géminis Aries Sagitario y Leo bueno esperad que no se ha enseñado por detrás eh un fondo súper súper bonito para para acompañarle al propio del del horóscopo Aries Sagitario y Leo con su fondo tierra Tauro Capricornio y Virgo también yo perdonad perdonad pero desde luego lo que más me gusta con diferencia es Virgo lo siento mucho pero pero es que soy una suertuda es súper bonito ¿a que sí? con el fondo por detrás acuarios de aire ajá ah acuarios de aire onda ¿sí? espera que lo he cambiado sí claro efectivamente como Libra y Géminis sí quién lo quién lo diría ¿verdad? es verdad y después pues viene fijaros qué bonito aquí la ruleta de los horóscopos está súper bonita la rueda de los horóscopos con por detrás con los astros después viene la diosa griega y el dios griego súper bonito bueno por detrás mirad qué bonito también los dibujos por último bueno no por último no quedan todavía tres creo cuatro sol y la luna que este os suena a la caja que sí sol y luna por detrás también una composición muy acorde después una colección entera con todos los horóscopos más pequeñitos y por detrás mirad qué chulo los números del 1 al al 31 súper original aquí están también los horóscopos con su simbología y por detrás también los símbolos que que pertenecen a cada horóscopo que representan y a ver hay aquí otra que es bueno pues esta hoja a mí me gusta mucho porque os fijáis lo que pone verdad ahí es que claro es que falta una hoja que la he cogido yo perdonad aquí falta una hoja de horóscopos que la he cogido yo que es la de pistis la he usado yo por eso no está aquí falta pistis a ver quién me sabe decir que faltan tres horóscopos a ver quién se ha dado cuenta y me dice que tres horóscopos faltan mientras sigo os leo en esta hoja viene un montón de palabras super motivadoras que es seria sociable atrevida extravagante entusiasta inocente apasionada apasionado entregado entregada atractivo espontánea sensata orgullosa dirigente soñadora cumplidor analítica ágil leal optimista activa altruista enérgica charlatana terca sincera íntegra miedos comunicativa cautelosa puntual desenvuelta conciliador cumplidora nerviosa independiente bueno 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 impresionante a ver quién quién sabe qué signos faltan buenas tardes muchas gracias mariluz no sabía que yo era aire sí qué mono a mí me toca la cabra espé sé que te tienes que ir pero te voy a poner los dientes largos a ver quién es la que sabe qué signo falta que tres signos falta ahí lo dejo para que lo veas después falta pistis y faltan otros dos bueno y la última hoja que es un recortable horóscopo, astrología, fuego agua, aire, tierra, destino horóscopo, astrología un pequeño o grande, signo zodiaco, universo escrito en las estrellas aquellos que creen en la magia están destinados a encontrarla no se trata de entender se trata de aceptar mi fecha día, hora, lugar todos los meses del año y una serie de penefas para poderlo usar en el falta escorpio falta cáncer efectivamente y pistis muy bien escorpio cáncer y pistis falta esos tres por detrás mirad que bonito a juego con este otro que no le había enseñado fijaros que chulos después vienen los dicuts que ya sabéis que ahora siempre los sacan en las colecciones ay no tengo aquí ningún charm para enseñaroslo que fallo los charm mirad que bonitos que vienen recortados y los charm son unos metacrilatos que vienen con el nombre del signo del zodiaco que lo habéis visto ahí que pone virgo en el micaso por detrás viene un arito también para poner se puede poner en un llavero o en cualquier sitio colgando en una carpeta o algo así y vienen cuatro distintos y me estoy dando cuenta bueno pues el miércoles cuando haga el directo os enseño vale los sextos y la última hoja que es la contraportada que viene como la portada que aprovechamos la hoja para no tirar papel que eso es importante hoy en día las constelaciones en azul las constelaciones en negro es la misma lo único que viene una en azul y otra en negro ¿por qué? bueno no es negro es un azul verdoso ¿por qué? porque hace un juego con esta hoja con esta no perdón con esta hoja y con la azul bueno pues pues sí os tenía yo pendiente enseñaros la colección para que la la vierais porque realmente es súper bonita distinta diferente a lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver pero pero bueno la variedad está al gusto y en este caso pues a mí ya sabéis que yo soy muy baica y me encanta me encanta todo y esta colección me gusta muchísimo vale pues vamos por partes hoy estamos dando un montón de spoilers de novedades y de cosas entre uno y otro venga nos ponemos a currar gracias Anita jejeje bueno y que sepáis también que aparte de los charm han sacado todas las telas de la colección en 30 por 30 y en 70 por 32 ok perdón en 32 por 32 y en 70 por 70 tenemos la misma en pequeñito y en grande en pequeñito y en grande 32 por 32 32 por 70 5 euros 10 euros vale super bonita son las telas de las traseras que vienen en la parte de los papeles las partes lisas para hacer forrar nuestros álbumes me emociono por supuesto ya la tenéis todo en mi página web podéis ir a verlo y allí poder ver precios y adquirirlo si queréis bien pues continuamos con el con el álbum vale estábamos el otro día en que ya había hecho un poquito la división para 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 ir más rápido y me había quedado a ver me había quedado en este en este ok bien esta hojita ya lo tenía preparado aquí para ir más rápido y es a ver que voy a sacar bueno tengo mi pegamento de alcohol que es el que uso para los trabajos he metido en dos dispensadores distintos uno que es muy finito y el otro que tiene una boquilla más ancha y con estos dos la verdad es que me manejo súper bien ok pues os cuento he cogido una de las portadas del álbum que es esta una de las portadas no una uno de los papeles del álbum que es el rojo y he decidido ponerle en una de las hojas ya lo vimos el otro día que os estuve enseñando que iban a juego me había hecho los dos laterales según les abrimos para que vayan un poco acorde los colores y en este caso pues este va con este otro bien pues aquí que es lo que vamos a hacer que es lo que he hecho pues pegar por un lado cortar dos cartulinas blancas de 10 por 11 ok una y dos que ya tengo puesta que es lo que haré con estas cartulinas pues las colocaré antes de pegar la hoja aquí colocaré los desplegables esto para que no para que quede más curiosito para que quede tapado si lo ponemos encima lo podríamos hacer pero tendríamos que andar tapando esto es decir mirad si yo lo pongo aquí aunque sea al borde me da igual lo puedo poner al borde perfectamente cuando yo abra veré la pestaña queda mal bueno pues no es lo ideal vale no es horrible pero no es lo ideal entonces pudiéndolo hacer bien lo que haremos será meterlo antes de pegar esta hoja aquí debajo entonces yo cuando abra esto me queda perfectamente rematado vale bien ahora se complica tenemos que poner un imán lógicamente porque esto queda muy bien que haga clac y se cierre y que no se caiga que no bueno bueno pues vamos a os voy a enseñar la forma más fácil de poner un imán ok este yo ya le tengo puesto vale bien pues tenemos la cartulina tenemos el recortable que tiene si la cartulina tiene 10 por 11 11 por la pestaña realmente tiene 10 por 10 el papelito tiene 9 y medio por 9 y medio le quito siempre medio centímetro a cada lado para que nos deje un bordecito bien pues entonces vamos a coger la cinta de doble cara y como y un imán dos imanes mejor dicho uno y dos vale tengo aquí en la mano dos imanes les voy a dejar aquí en la regla para que no se me pierdan pegados y entonces lo primero que voy a hacer voy a apartar esto va a ser decidir donde coloco la la pestaña cuando lo he decidido pues simplemente lo que voy a hacer es pegarla y así ya no tengo que estar pensando en que si se me mueve o que no se me mueve echo un poquito aquí paso el dedo y pego y me limpio la toallita y cojo la espátula esta vale y lo tengo ok pues ahí tengo el ya el desplegable vale pegado ahora que es lo que voy a hacer antes de pegar este aquí voy a poner un imán ya lo he marcado la mitad y lo he puesto a centímetro y medio del borde he buscado la mitad y lo he marcado y a centímetro y medio del borde también lo he marcado por lo tanto cojo el imán si quiere porque pegan mucho y no se despegan como pegan por dios no soy capaz de quitarles de separarles no soy capaz de separarles por favor no quieren separarse por favor ahí fuera bueno pues me da igual aquí por qué posición le ponga porque el que tengo que tener después cuidado con el que tengo que tener después cuidado es con el otro vale y simplemente lo pongo ahí encima donde lo he medido y le pongo un poquito de cinta de carrocero ahí y pongo cinta hemos dicho de carrocero vale bien bueno pues ahora ya sí que voy a poder pegar el papel cojo hecho un poquito de cola y lo pego lo centro y yo me ayudo de esto vale pues lo tengo pegado con el imán y ahora me diréis y ahora como pegás el otro imán bueno pues seguramente muchas de vosotras ya lo hayáis hecho más veces pero os cuento como lo vamos a hacer vale me le doy la vuelta cojo el otro imán y le suelto y ya está ahí bueno he cogido la cinta doble cara no me va a hacer falta en este caso le ponemos otro poquito de cinta de carrocero y ya tenemos fijaros que fácil los imanes cuadrados sin ningún tipo de esfuerzo ahora nos vamos al álbum y lo que vamos a hacer es pegarle pegar el papel aquí que es el que habíamos decidido como lo pegamos se me ha ido este de donde es ahora aquí vale como lo vamos a pegar pues con la con daicol lo mismo esto va así voy a echarle alrededor por aquí y tenemos podemos hacer dos cosas o con la espátula o con el dedo quitamos los los bordes para que no tengo por ahí la espátula no sé por qué lo hago así me aseguro que los bordes tengan que es importante limpio y me voy al álbum cogemos centramos y con la espátula lo vamos llevando a su sitio pues lo tengo perfecto uno y dos entendido a que ha sido fácil bueno pues ya tenemos uno hecho vamos a por el siguiente muchísimas gracias por estar ahí puri a ver que me pone buenas tardes bego gracias por estar ahí buenas tardes a mi gente guapa de instagram que no os veo bien quién estáis pero buenas tardes bueno pues vamos a por a por otro a por otro de los lados ¿os parece? aquí simplemente lo que vamos a hacer tienes un bolsillito entonces creo que tengo no lo tengo en la tienda pero bueno tengo aquí voy a por el un momentito vale en este de aquí lo único que voy a hacer es pegarlo voy a quitar los clips vamos a pegar la el papel del fondo que es este de las maletas tan chulo a ver y vamos a hacer con el otro un bolsillito vale pues nada apartamos esto un poquito para que no se manche y hago lo mismo le doy ahora sí que voy a usar la espátula fijaros que fácil para pegar que no tenemos que estar haciendo malabares bien yo voy a usar hasta esta misma así 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 ahora limpio la tabla lo tengo cojo limpio la espátula levanto esto limpio la tabla vale para que no quede pegamento en la tabla seco si utilizáis una de esas de cristal pues para esto es mejor para otras cosas no a mí las de cristal no me gusta mucho porque porque suenan porque no sé no me molan pero bueno para estas cosas reconozco que sí vale pues centramos 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 centro vale he centrado y ahora con la espátula hago lo mismo aprieto y pego digo que tengo aquí ok aquí ha quedado un poquito poca cosa pues con el con el otro la verdad es que este es un poco pejillero vale echamos aquí un poquito y ya está pegado ok pegado ahí al al estirarlo tanto con la espátula la verdad es que no le he cogido el punto eh lo he estirado demasiado porque si no pega la primera pero a lo mejor me he quedado un poco me he pasado un poco estirando el pegamento vale bueno pues lo tengo ya está perfecto perfecto ok bien pues ahora lo que vamos a hacer es el otro si fuese más grande haríamos unas pestañas y lo meteríamos por debajo como hemos hecho aquí pero en este caso como el papel estamos utilizando tal cual y es el mismo tamaño pues no nos queda otra que que apañarnos y hacerlo por encima por lo tanto vamos a no sé si hacer un corte bonito o hacer un corte así a lo mejor queda chulo así y así se aprovecha este holiday para para otra esquina si podría poner aquí así este otro así redondo aquí bueno vamos a probar quien dijo miedo cogemos la tabla apartamos aquí y bueno pues en principio vamos a cortar el la esquina esta así para poderla aprovechar a ver en la parte de arriba que yo creo que la voy a poner aquí que queda muy mona entonces sujeto ahí después cortaré esto así ahí entonces mirad así está la pongo en la parte de arriba que queda bonita y lo dejo hueco para meter para meter ahí algo y después esta pues hago algo así a ver hago un corte aquí así hasta ahí más o menos y después bajo lo giro ahí y lo corto aparto me estoy dando cuenta que voy a poner cargadores que si no después de repente me pega los sustos y me dice mojo de bajo consumo vale pues entonces con este queda chulo pues simplemente lo que vamos a hacer es pegar aquí a los laterales bueno una cosa que que me gusta hacer y que no os he dicho es que siempre que cortemos con la cizalla pasemos después una plegadera para desdoblar el bordecito para marquitar para alisar el bordecito que nos ha dejado vale eso es importante además que en el momento que plegáis lo veis que pasa vale pues entonces esto ponemos así y aquí nada le echamos una gotina de daicol como veis como veis estoy echando una minudencia y lo ponemos encima así vale pues ya tenemos hecho nuestro bolsillo y en esta parte de arriba aquí hacemos lo mismo estiramos con la plegadera el corte y pegamos la esquina pero dejamos hueco el lado largo ahí así con este tipo de plegaderas plegaderas no no salen brillos cuando la pasas con el en el papel y las de plástico tipo estas te dejan brillos bueno pues entonces ya tenemos aquí esta página hecha tenemos esta también hecha está muy oscuro esto hoy como se nota que está medio lloviendo y vamos a hacer vamos a ver que más esta que es la portada yo creo que también la vamos a hacer porque es tal cual vamos a pegarla ok también la podemos pegar la portada si nos vamos quitando ya de de clips vamos a pegarla vamos a pasar por ella esta esta voy a pegarla bien vale y es se echa un poquito los bordes sin llegar a la parte saliente del todo y ponemos ponemos me preguntaban unas chicas que se han apuntado a los talleres de madrid que venían de y apretamos de centro para afuera perdonad del centro para afuera que es lo que pasa que el pegamento que hemos echado que no hemos llegado con él hasta las esquinas se sale veis llega como no es demasiado llega hasta las esquinas hasta el borde y hace que me quede perfecto sin un exceso de pegamento y estoy repartiendo por toda la hoja veis queda perfecto así es como se pega bueno pues me decían que claro que que venían de Alicante y que se querían apuntar al taller del álbum que os lo voy a enseñar ahora por cierto hola Liliana buenas tardes guapísima hola Monse buenas tardes hola Juani que ilusión pues me decían que que claro que no querían ir super cargadas al taller entonces que como lo iba a hacer y que no querían llevar la la tabla de corte y y digo bueno pues pues no no es que no no os lo pensaba decir que como yo tengo tablas de corte si los talleres van a ser de seis personas pues no hay ningún problema las que queráis venir a mi taller no necesitáis llevar traer tabla de corte lo que sí que necesitaréis será cizalla o un cúter y una regla pero bueno lo suyo es una una cizalla bueno pues entonces tenemos la una contra una página otra página la cortada voy a hacer también la parte de atrás que ya también la tengo la tengo visualizada a ver esto voy a dejarlo así voy a ponerlo así para que no se nos vaya esta es la delantera que pondremos aquí algún adorno esto 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 va aquí falta esta mirad entonces esta de aquí que es la esta es la portada y esta es la contraportada lo que voy a hacer es la hoja del mapamundi pegarla tal cual y esta mirad que he hecho aquí un plieguecito la he cortado aquí a once y medio la voy a encajar aquí esperad que lo sé la voy a encajar aquí justo hola encarna que haces por instagram no quieres que te vean tus compis de facebook que mala soy soy muy mala bueno la he cortado a once y media como os he dicho he hecho que encaje aquí igual lógicamente no porque no he cortado abajo solo he cortado aquí por lo tanto encajará y aquí lo que he hecho ha sido un pliegue simplemente mirad como me ha venido en gana tampoco he andado con mucho miramiento he doblado una vez he doblado así como si fuese un avioncito después he doblado para adentro y para adentro así no sé si lo veis no tiene mayor dificultad bueno pues entonces esto ahora lo voy a pegar para que no se levante lo voy a poner un punto y esto lo voy a poner como un bolsillito haciendo coincidir los dibujos ok vale y todo esto lo voy a pegar ahí por lo tanto voy a pegar primero siempre esto aquí hola Ceci hola Carmen buenas tardes gracias por compartir muchas gracias ¿qué tal Carmen ¿por dónde andas? por Valencia por el norte por Valladolid bueno pues aquí pegamos esto y hacemos de la misma manera ponemos una una tira por así decirlo de pegamento como a un centímetro como a un centímetro del borde y ahora rellenamos un poquito os lo voy a enseñar un poquito con mirad ¿veis? esto sería la manera nos aseguramos siempre de que lo ponemos a derechas importante ¿eh? vale pues ay lo que se me ha olvidado y esta es la trasera que la estoy ca... los lazos me cachis la más salada y acabo de echar pegamento ¡ay! que faena que acabo de hacer bueno pues encima aquí no tengo los lazos que van en ese álbum que faena que acabo de liarla acabo de liarla pues voy a improvisar tengo que improvisar ya porque si no se me pega pues improviso pero ya mismo si no ese pegamento se me queda hecho un higo iba a decir y es que no tengo aquí ninguna cinta verde que me vaya aquí con esto es muy gorda esta vaya que piosanita ¿vale? sí 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 Pues ya sé lo que voy a poner Esta y esta De momento y después ya Dios dirá Ahí Y Ponemos así Ahí ponemos un poquito De cinta de La verdad es que también podían haber ido Por la parte de adelante Vaya por Dios Pero bueno Vamos a por ello Ahí ya está Sujetamos así un poquito Ahí Y este Ahí Lo voy a poner al lado Para que no se muevan mucho Se me está secando la cola Vaya fastidio Los gafes del directo Ahí ya está Así Así Y así Bueno ya después lo cortaré Lo que sobre Ahí Y ahora voy a ver si Soy capaz Yo creo que sí Que aguanta Vamos a ver si eso está No os leo No sé si me estáis poniendo algo Pero no os leo Ahí Vale Perfecto Vamos a Estirar Ahí 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 Por estar hablando Hola Lupe Buenas tardes Hola Rosita ¿Qué tal? Ando por el mundo Pues claro que sí Bueno pues Ha habido solución Ya está Ahí Lo ponemos Ok Vale Y ahora Igual después Me toca poner un poquito Más de cola aquí No Sí Sí que ha pegado Vale Ahí Vale Pues no ha corrido la sangre Entonces ahora ya sí Que pegamos Este por encima Para hacer el bolsillo Vamos a estirarlo bien Ahí Vale Bien pues A por ello Aquí sí que le pongo Un poquito Solo Con el finito Ahí Bueno pues Os voy a enseñar ahora El álbum Que voy a hacer He enseñado ya la caja Y ahora os toca Enseñar el álbum Que voy a hacer En la feria Chicas Ya después de pegar este Os lo enseño Ahí Y ahí Vale Cojo Posiciono Y ya está Así Vale Pues tenemos también La contraportada Ahí Si no me hubiera dado cuenta Al final Y no hubiéramos podido Poner los lazos Pues les hubiéramos Hecho el cierre De otra manera Que le vamos a hacer Pero bueno Se ha podido Pues ya está Ok Pues tenemos la parte de atrás Ya también terminada Entonces Voy a Ver los lazos Que necesitamos Para cortarlo Y dejarlo ya Preparado Ahí Más o menos Voy a cortarlo Ahí Y retirar Mirad Este cordoncito Que le hay en rojo Azul Creo que hay rojo Azul Gris Y este marrón Y cuesta Nada Cuatro euros Y viene muy bien Para Para muchos proyectitos Porque te sacan Muchos apuros Como yo En este caso Vale Pues entonces Os lo Hay Faltaba aquí El puntito Os acordáis Que el pliegue Que habíamos hecho Le íbamos a poner Le iba a poner aquí Un poquito de De pegamento Ahí De Daicol Para sujetarlo Y aquí también Para que no se nos levante Ahí Y aquí también La verdad Es que con Con esos Con esos Botecitos Tan finines Viene muy bien Porque Porque no No te sales Echas justo La cantidad necesaria Vale Pues lo tengo Entonces está La parte de atrás Esta es la de adelante Ok Vamos a Os lo enseño Vale Aquí Vamos Por la parte de adelante Abrimos Este Que falta de hacer Este Que El otro Que vamos a poner aquí Es este O este No se lo tengo que Que ver Vale Estos dos Este Que es el que Acabamos de hacer Abrimos Por el otro lado El bolsillito Que acabamos de hacer También El clip Clap Que acabamos de hacer Con imanes Después aquí Que decoraremos Porque tengo He traído Los Die cuts Que viene En la colección Que no vienen En el kit O sea que si Alguien quiere Las que Las que lo estáis haciendo Me lo habéis pedido ya Si alguien lo quiere Me lo tiene que Que pedir aparte Del Del kit Y que es lo que Ganamos con esto Pues que Tiene un montón De Cositas Para decorar después Mira Recortadas además Clink Clink Que viene muy bien Todo Todo esto Viene ya Precortado Y No solo precortado Sino en un Gramaje superior Esto no es Es un cartoncito Es una especie De cartón De contrachapado De lacado Que llaman Que Que es más durito Bueno pues entonces Esto que va aquí Hemos dicho Después está Este otro Que también nos falta Y por último El que hemos hecho De la portada Y después Pues estos lacitos Irán Por aquí Y por aquí Cerrando El álbum Que al final Han quedado Mira que chulos Les he cogido Ahí un poco A la desesperada Y mirad Que bonitos Van a quedar Oye Si lo hubiera Elegido Seguramente No les hubiera Elegido O sea Si lo hubiera Hecho con calma No les hubiera Elegido Estoy convencida Pero Pero mira Por donde Van a quedar Incluso Más chulos De los que tenía Previsto A ver Que os parece Bueno Después cortaremos Lo que sobre Cuando esté terminado Aquí queda chuli Sí Eso también Le pasa A las mejores Pues sí Claro que se aprende Bueno Pues Llegó el momento Ya De Por un lado Dejarlo Pero No sin antes Enseñaros Ya Los trabajos Que me quedan Por enseñaros Y uno Es El Shoper O bolso Mirad que chulo Este es uno De los trabajos Que presento Para Para uno De los talleres Que presento En la feria De scrap Crea y decora Oís que suena Pues sí He puesto Que haces cabellitos Y Por dentro Fijaros Que es súper Bolsa Que bien Viene rematada Tiene un bolsito Con la cremallera Y está Súper Súper bonita Y muy modernita Ahora para Para el verano Para usarla Todos los días Y con este detalle Aquí Pues más todavía ¿No? Vale Pues este es uno De los talleres De los cuatro Que presento El otro taller Que ya os he enseñado Antes Es la caja Que esta caja Sirve para Lo que queramos Es un calendario Perpetuo Y bueno Pues la verdad Es que Es súper bonito Para ponerlo En una decoración De Encima de una mesa De la entrada De Del salón Dentro podemos guardar Lo que queramos No tiene por qué No tiene que estar relacionado Con ningún álbum De scrap Simplemente es una caja Y bueno Pues Ahí lo dejo ¿Vale? Este es el Otro de los trabajos Y después El álbum Que tanto 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 Que estéis diciendo Enseña el álbum Enseña el álbum Por privado Hola Mariby Buenas tardes ¿Qué tal cariño? Mañana te veo El mejor escribano Echa Echa un borrón Gracias Mariby Bueno Tú también has hecho Una cosa muy bonita En clase Ahí está Que ha hecho Un álbum de comunión Súper bonito Bueno Pues os voy a enseñar Como primicia A vosotras Las primeras Que para eso estáis ahí Concho El interior del álbum ¿Vale? A ver Que voy a arrimar Un poquito más La cámara Las cámaras Para que se vean Esa caja Para guardar Las cartas O naipes En el En el paño Pues claro que sí Sí, sí Pues muy buena idea Muy buena idea Liliana Voy a bajar así La cámara Las cámaras Para enseñaros Lo voy a darle La vuelta Esto es un álbum Se llama Flip Flap Porque Porque es simétrico Antes de nada Voy a ver si está bien colocado Porque A ver si mucho Flip Flap Y después No está No está colocado A ver Ya digo yo Que no está colocado Claro que Mucho flip Flap Y no está colocado Vale Por eso lo quería yo Ver primero Bueno ya habéis visto La parte de atrás Que tiene sorpresa Bueno Pues ahora sí Este Este es el mini álbum Bueno mini álbum Es el que estoy haciendo Este no es Es un álbum Que tiene aquí Ya os dijo Que esto está adornado Con mi horóscopo Que es Virgo Pero cada una Lo hará en el taller Con su horóscopo Entonces Abrimos Con imán Claro Imantado Abrimos Perdón Ahí sí Ahí Uno Y otro A la vez Abrimos Y abrimos El otro lado Abrimos Abrimos Cerramos Aquí tenemos Que vamos a Voy a poner Para colgar Un tarjetón Aquí también Pondremos un tarjetón En este Y en este Abrimos Abrimos Y aquí tenemos El resto de los horóscopos Cáncer Que no salía Que no salía antes Cáncer Y Géminis Y Piscis Libra Perdón Y por detrás Acuario Tauro Acuario Tauro Que nos ha enseñado Y Sagitario Y Sagitario Y Escorpio Bueno pues Entonces ahora Es Cerrar 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 Y cerrar Y por detrás Que tiene sorpresa Ahí me lo guardo Aquí detrás Hay un pop up Que Se queda ahí en sorpresa Para la siguiente vez Ahí lo dejo Este pestañita Abre un pop up Aquí Que es sorpresa Es un spoiler Lo tengo que hacer Bueno mis niñas Muchísimas gracias Que bonito Muchas gracias La verdad es que Lo he hecho con mucha Ilusión Y con mucho cariño Y estoy muy contenta La verdad Enseñalo Sorpresa No Hasta ahí Voy a leer El pop up Me lo dejo ahí Escondidico Precioso Gracias Gracias Bueno estoy Sé que Hay muchas Que no vais a poder Ir a A la feria Pero estoy Grabando El tutorial Intentando Grabar el tutorial Para Para después Que se pueda vender A través de la página web Con el vídeo Ok Entonces Vais a No No Hay que dejar algo Para la expectativa No se puede enseñar todo Hay que estar expectante Hay que dejaros ahí Expectante Expectativas Lo demás En la feria La 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 Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Sí Sé que Para mí Ha supuesto un reto El hacer esto Pero estoy muy contenta De De haberlo De haberlo intentado Porque creo que Que me llevo Un gran sabor de boca Con el trabajo Bien ejecutado Entonces pues Eso os cuento Que muy contenta Estos tres trabajos Os he enseñado El cuarto Que es la lámpara No la tengo aquí No os la puedo enseñar Pero es Una Un pie de lámpara Con un Con el Con el propio tubo ¿No? De la lámpara Y está trabajado En la base Y todo alrededor Con las florecitas En el foamirán Ya lo he promocionado Ya lo he publicado En En las stories En las redes sociales Ahora ya Justo Hemos acabado Los carteles Esta Esta mediodía O sea que Que ya he publicado Unos pocos Pero ayer Publicé un reel Con Con ellos Y ahora Bombardearemos De aquí A final de la feria Que Que bueno Ya sabéis que no queda nada Que quedan 15 días apenas Y que Y que todas Estamos súper ilusionadas Os invitamos Y os animamos A que A que vayáis A que participéis Y que Si vosotras No podáis Por lo menos Difundís Si no podéis venir Si no podéis venir Pues por lo menos Difundir El 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 evento Y Y todos los Talleres míos Y de mis compañeras Todas A través de Daika Experience Va a ser Un exitazo Como Bueno pues pienso Que como todas las Todas las ediciones De Daika Experience Que llevamos Que vamos a por la tercera Ya sabéis Bilbao Valladolid Y vamos a por Madrid Y las que quedan O sea que Muchísimas gracias Por estar ahí chiquitinas Os veo el Miércoles Si no pasa nada Y Oye Que hoy sí que tengo chiste Y muy bueno Y muy bueno Además A ver Os cuento Hola buenas tardes Por favor La mamá de Marcos Y Si 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 Dígame Dice Le estamos llamando Porque su hijo Se porta muy Pero que muy mal En el colegio Dice bueno y que Pues en mi casa También Se porta mal Y yo no les llamo A ustedes Hacien la vía Y si hay algún Marcoso Marcoso Por el Por la Si alguna se siente Identificada con su nieto Con su hijo Con algo Pues el toque de humor Ya sabéis Pues Lo he dicho Mis niñas Muchísimas gracias Por estar ahí A las que estáis ahí De mis chicas presenciales Mañana Os veo en clase A A las de los martes A otras el viernes Y a vosotras Os veo el miércoles Ya os digo Que si Si no pasa nada Que no tiene por qué pasar Nos vemos el miércoles Muchísimas gracias Por estar ahí Y Os quiero Un besito muy fuerte Chao 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 Chao